Buenísimos y maravillosos días, hoy viernes 18 de noviembre Digo, voy a decidirme a grabar vlog porque he tenido una semana de movida que no he tenido tiempo ni de sacar el teléfono para grabar y hoy he dicho que estamos a viernes y no he grabado nada, no puede ser Me voy a ir a la cocina, que voy a preparar un pollito adobarlo para luego hacerlo en la paella eléctrica, que lo voy a hacer tipo asadito y voy a probar el sazonador que compré en Mercadona y mientras lo adobo, os voy contando, ¿os parece? Ahí os pongo, no es que sea el mejor plano del mundo, pero así puedo hacer Mirad, tengo aquí unos cuartos de pollo limpitos y voy a utilizar el sazonador este de pollo y carne para adobarlos un poquito y que vaya cogiendo sabor porque ahora, mientras se está adobando el pollo pues voy a darme el tinte, las raíces, a retocarme las raíces aquí en casa Yo me hago toda la parte delantera y luego Juan Carlos, que está de tarde por eso voy a aprovechar y a abusar de él me da toda la parte de detrás y así ya estoy lista para el fin de semana porque tengo unas raíces que esto no puede ser y además tengo el pelo sucio, que me lo dejo un par de días sucios para que me coja mejor, porque si no me pica un poco el cuero cabelludo si me lo hago con el cuero cabelludo y el pelo limpio pues mirad, he cogido este bol de cristal y le voy a echar así a ojímetro huele muy bien, me gusta y ahora le voy a echar un buen chorro de aceite de oliva virgen y voy a remover con una cucharita todo esto a ver qué tal queda el aliño la verdad que me está gustando el olorcito me recuerda mucho al que os enseñé el otro día que usé para hacer el pollo en las bolsas de asar tenéis ahí el blog colgado bueno, a ver qué tal ahora cojo aquí un cuartito así y con una brochita lo vamos a embarrunar bien todo me gusta, me gusta el olorcito que tiene ¿veis? le voy dando así todo bien pringadito con la brocha y ahora del revés también todo así bien y lo voy a dejar aquí en un platito que vaya reposando y así vaya macerando y cogiendo el saborcito de todas esas especias que tenía ahora os cuento las especias que tiene ¿qué pasa, Ares, hijo? aquí se vienen cuando cocino se vienen aquí a la a la cocina allá abajo se tumban ahí y eso y os da los buenos días ¿sí, Ares? ¿tú también me das los buenos días? sí y nada pues eso os contaba que he tenido una semana súper ajetreada el lunes tuve lo del médico que tuve que os conté en el anterior blog que estuve esperando que me llamara la médica para darme ya por fin el alta no me llamó al final fue todo el martes el martes tuve la revisión con mi madre estuve de médicos con revisiones para ella también o sea que pues igual en el hospital media mañana se me fue parte de la mañana y no pude grabar nada porque incluso estando en consulta con la revisión fue cuando me llamó la doctora para lo del alto el miércoles que tuve el miércoles el miércoles estuve haciendo gestiones para ya también que coger cita en el ayuntamiento para empadronarme aquí en Guadalajara porque como estaba de baja todavía estaba empadronada en donde vivía antes en Valdeluz y y claro ya que me he dado de alta pues me he cambiado me voy a empadronar aquí y me voy a hacer el cambio ya al médico aquí no tengo que ir allí tan lejos el jueves me fui a hacer analítica allá Valdeluz porque le pedí una analítica completa ya que este año no me había hecho ninguna porque no he tenido el reconocimiento médico de la empresa y ayer pues igual fui a hacerme la analítica ya aproveché ir a hacer cositas por la mañana o sea que un jaleo voy a lavarme las manos y ahora vuelvo os voy a contar qué especias tiene esto esperad voy a encender la luz porque esto es súper pequeñito tiene sal pimentón romero mejorana ajo y pimienta la verdad que los ingredientes que tiene me gustan voy a quitar la luz por si deslumbra mucho han quedado así bueno ahora voy a cambiar mejor la cámara y os enseño cómo ha quedado he dado así todo bien embadurnado de de esta mezcla que he hecho con aceite de oliva y las especias y me ha sobrado este poquito que me lo voy a guardar para luego echárselo a la guarnición por encima las patatas incluso le echaré más encima cuando cuando lo esté cocinando y ahora lo voy a envolver todo con papel film y lo voy a dejar ahí como horita y media que vaya cogiendo todo el gustito de esas especias que os he dicho y luego ya a cocinar bueno por fin ya me he quitado las canas ya me he restaurado dicho esas canas que están siempre ahí cada 15-20 días aunque tengo mi salvador entre entre tinte y tinte que es este retocador de raíces ese es el número el castaño de L'Oreal que me va fenomenal sobre todo así cuando pues eso me puede aguantar hasta un mes el tinte sin aplicármelo con esto sobre todo cuando me hago coleta que me pongo tan tirante el pelo yo me lo aplico me lo difumino un poquito con los dedos que tengo un producto en las manos hago así y aprovecho y me lo doy también así por la frente que por ahí también me salen pronto las las canas y ya de paso pues os voy a enseñar el tinte que utilizo yo utilizo este de Revlon este es sin amoníaco os voy a poner el número y el color se ve bien es el 51 castaño claro me encanta porque no me irrita el cuero cabelludo ni nada ya que no contiene amoníaco huele fenomenal huele así como producto de peluquería así de como cuando te aplicas una mascarilla un champú que huele rico pues este huele muy bien lo máximo que he pagado por él son 3 euros en el supermercado que yo lo compro que lo compro en ahorra más y además de vez en cuando lo ponen en oferta y pago 2,50 por él porque lo sacan así y aprovecho cuando está 2,50 me compro hasta 3 y 4 total como no caduca tan pronto y cada 20 días o un mes estoy usando estoy usando el tinte me como las cajas que no veas y que contiene pues contiene el bote del revelador o agua oxigenada que yo me utilizo la mitad en la primera vez que lo utilizo luego el bote de lo que es el tinte que es en aceite ya no tengo porque ya esta era la segunda aplicación yo no me lo aplico así con esto yo me lo aplico en un bol con la paleta que es como me gusta así lo puedo repartir en dos veces porque si claro lo echara todo aquí el primer día en cuanto lo mezclas ya se estropea todo y lo tienes que tirar entonces pues yo me lo aplico con palita y luego viene también este sobrecito de acondicionador del color que bueno algunas veces lo uso otras veces no porque como luego depende como me vea el pelo y sobre todo el día que me doy el tinte me gusta echarme mascarilla y este me deja el pelo que no me da mucho volumen no te creas que me gusta mucho así como que pesa y me deja el pelo regular este sobre todo yo lo que hago que no lo tiro lo voy guardando y en épocas que me noto el pelo mas seco pues si o mas apagado si lo utilizo y la verdad que aunque me quede un poco mas lamidito así con mas peso pero se que es bueno para darme mas nutrición al cabello y ya os digo que lo que hago que cuando no los uso lo voy guardando del cajón y voy tirando de ello de vez en cuando y hoy que está el día así muy rarillo porque llueve no llueve sale el sol vamos así a ratos pues hoy me apetecía mucho alisarme el pelo con la plancha y para no perder mi tiempo utilizo un producto que me va de maravilla que es este serum de mercadona este controla el encrespamiento y el frizz del pelo y de verdad que me ha dicho una compañera de trabajo que lo utiliza hasta cuando se va a la playa y en la misma playa con la humedad del mar no se le riza nada al pelo yo hasta ese punto este año no lo he visto porque como no he ido de vacaciones por causa de los mareos y los vértigos que he tenido pues no lo he podido probar en la playa pero aquí va fenomenal yo lo he recomendado mucho por instagram cuando lo conocí porque es que es una maravilla no se encrespa el pelo nada nada yo lo utilizo con el pelo seco y con el pelo húmedo en el pelo húmedo se aplica antes de secarte el pelo o sea tú te quitas la toalla te quitas el exceso de humedad das dos pulsaciones en la palma en la mano te lo masajeas bien y te lo repartes de medios a puntas todo antes de utilizar el secador luego ya como tú te seques el pelo con cepillo solo con el secador yo lo utilizo con cepillo porque me gusta darme sobre todo volumen en la raíz y cuando ya me plancho el pelo después de estar secado me lo pulo bien con la plancha pues para definirme más el peinado hago lo mismo en seco me echo dos pulsaciones vuelvo a calentar bien el producto con mis manos y luego ya así de medios a puntas sobre todo así bien por todas las puntas me lo voy aplicando y luego cuando se seca veis no queda el pelo nada pesado no le quita movimiento al pelo no lo ensucia no lo engrasa y me encanta cuesta menos de 5 euros creo porque este yo lo tengo antes de todas estas subidas que ha hecho Mercadona porque compré dos porque mi Mercadona me costó muchísimo encontrarlo se agotaba yo no sé si es que como es tan bueno yo solo utilizo de esta gama el serum sé que está el shampoo y la mascarilla pero yo solo utilizando el serum de la manera que os he contado me va genial no sé si ahora estará más de 5 euros ya lo digo porque como tenía dos pues no no lo sé pero que aunque sea un poquito más de 5 euros con la eficacia del producto merece la pena pues he venido a comprarlo a Lidl porque están las delicias deluxe para navidades y con eso quiero hacerle una cenita especial a Juan Carlos mañana en casa tranquilamente nos vamos a montar la fiesta él y yo en casetas una noche romántica con velas y todo y luego os enseño lo que he comprado y mañana os enseñaré cómo va a quedar la mesa bueno hoy es viernes me he arreglado un poquito con este vestido camisero y estos botines todavía tengo pendiente de comprarme un espejo para enseñaros el que me pongo porque todavía no no hemos ido a comprarlo hay muchas cosas que nos falta todavía en el piso por comprar porque en el anterior piso que vivíamos era todo amueblado y este era semi amueblado entonces nos faltan muchas cositas pero poco a poco y que me voy que me voy a celebrar que desde el lunes estoy de alta médica que el martes oficialmente empecé mis vacaciones y que ahora empiezo a sonreír a disfrutar más todo y y a vivir y y reír y todo lo bueno que me toca ahora vivir que han sido 10 meses viviendo los no tan buenos ni sonriendo tanto ni ni viviendo nada pero bueno agua pasada hoy me espera una noche extraordinaria y la voy a disfrutar a tope mirar voy a sacar a Mickey no me acordaba que el ascensor como no lo cojo que vivo en un primero pues si tiene espejo así voy espero que os guste olí sábado por la noche me voy a poner a preparar la cena sorpresa que le voy a hacer a Juan Carlos os voy a enseñar las cositas que compré ayer en Lidl que como está ahora todo lo de la campaña de de navidad han traído unos entrantes riquísimos porque sé que van a estar riquísimos no los he probado todavía pero tienen una pinta y un precio muy majete es toda la gama de looks que tienen ellos que los sacan todos los años en la campaña de navidad y durante el año sacan algunas cositas y os voy a enseñar mirad las croquetitas que son los caprichitos que le llaman ellos que os voy a enseñar todas valen 2,49 la bolsa y os voy a enseñar de todo lo que había por allí porque había bastante no cogí todas los que me han gustado a mí he cogido este de rap y gamba este de pulpa la gallega estas de de almejas albino blanco que curiosas esta de boletus con trompetas de la muerte madre mía es que me imagino como tienen que saber y la última de caprichos de cecina del piezo no nos vamos a comer todas las bolsas voy a hacer pues pone que tienen 350 gramos cada una no pone las unidades que tienen pone los gramos no las unidades no vienen viene el peso pues haremos no sé pues dos cuatro de cada dos para cada uno y así las probamos todas y el resto las meteré a congelar otra vez luego he cogido estos hojaldres de camarón con salsa de espárragos que tengo aquí el tique os voy a decir lo que cuesta los hojaldres pues estos cuestan tres euros dos con noventa y nueve vamos tres euros eso del dos con noventa y nueve que bien suena tres euritos y luego he cogido dos de empanadillas que una es con cochinillo y estas son de langostino y langosta no voy a hacer todo bueno a lo mejor los hojaldres si son muy pequeños como traen dos unidades a lo mejor hacemos uno con todo esto de degustación y voy a coger otra cosita más que he cogido que no lo he sacado por aquí porque esto es del congelador lo voy a volver a guardar porque mientras grabo el vídeo no quiero que se me descongelé y se me estropee lo otro que he cogido ha sido esta tarrina de patés que viene una de de pavo con trufa otra de ave con trufa y esta que se ha girado a ver de pato con trufa las tres contienen trufa pero son de distintas aves y estas me han costado las tarrinitas a ver que lo vea porque como he comprado varias cosas pues no lo encuentro ah sí cuatro euros es un par de tres de trufas lo tienen especificado en el ticket cuatro euros las tres tarrinas lo que no sé a ver los gramos que contiene 90 gramos cada tarrina está bien y para acompañar he cogido este pancito de aceitunas negras que le van a dar un sabor mirad que pintaza tiene que ricas con trocitos de las aceitunas y eso ha costado es que se ve un poquito mal es así azulado y se ve más mal a ver si lo encuentro 1,69 trae 130 gramos que para los dos y para degustar un poquito de cada tarrina va a estar riquísimo luego también he cogido este pack de de embutido de chorizo salchichón ibérico y lomo embuchado estos tres taquitos que estos me han costado 11 euros bueno 10,99 que suena mejor 11 pavetes pero que muy bien trae casi un kilo 760 gramos entre los tres lomos que para poner ahora así en una pizarrita de las que tengo de embutidos pues muy bien y por último la joya de la corona he cogido a ver que está un poquito como lo he sacado del congelador y está así con escarchita este helado de tiramisú mirad que pinta tiene es que está por capas mirad así tal cual esto ya es el helado que nos vamos a comer tiene aquí como una galleta la crema otra crema de chocolate me imagino todo con sabor café y la tarrina de helado me ha costado a ver 2,99 3 euros y nada esta va a ser la cena romántica que la voy a acompañar con un vino verdejo que tengo que me encanta ese nos gusta mucho en blanco nos gusta el blanco no el rosado y me voy a poner manos a la obra luego os enseño como va a quedar la mesa y ya os contaré como están todas estas delicias deluxe que ha traído Lidl para estas navidades que yo lo voy a aprovechar para hacerle una cena romántica a Juan Carlos pues ha llegado el momento de cerrar el vlog que me está esperando que me está esperando Juan Carlos para cenar disfrutar de esta cena romántica y con una rica copa de vino salud y nos vemos en el próximo vlog chao